¡Hostia! ¡Uy! Nos pegó de lleno ¡Repara, repara, repara, repara! Y ya está, a ver, voy a seguir con esto Ahora sí, estamos con un compañero aquí portugués que vamos a parar el que sea brasileño, ¿no? Es un brasileño que come macaco en su día a día Este juegante Fue un ocurrido ¡Ay, pañado de pana! Tampoco, es que voy a apreciar si voy a poner esto Parece que sí vamos para allá o a esta isla de acá ¿A dónde estamos yendo o que me perdí? No sé, realmente Le voy a preguntar ¿A dónde estamos yendo? ¿Dónde vamos? Acá hay un tipo Ah, pero esta es la isla que vinimos la otra vez Efectivamente Este es el Frank Cinco Pasos Recipiente Misterioso Espera, muéstrame el cuaderno, porfa Show me the book, please Está en los mapas, Manoret Quiero que me lo muestre igual Quiero hacer como comunicarnos con este guan sin inglés o en español Yo creo que en ambos A ver La leyenda del velo ¿Cómo va su página? ¿Cómo va su página? ¿Cómo? Espérate ¿Crees que? No puedo Me cambia el ítem O sea, si le doy a la Q Mira, mira, mírame la mano Si le doy a la Q Me pone esto Y le doy a la E No, pero ponte el libro Tengo el libro Le estoy dando la E y la Q Ah, ahora, ahora, ahora Qué tonto Tras la muerte descubres cosas importantes que hay en la vida No puedo entonces Bueno, si alguien quiere oír eso ¿Qué pasa? Ciervo la llama No sé qué mierda Podemos fallar Dios Cuanta historia, por Dios A ver La parca se prepara para servir a su madre Y yo... ¿Qué fue eso? ¡Hale, Jaguar! Pero, weón, casi me cae otra vez En tu cerebro A ver, a ver si quiero... De hecho, no tengo ni comida Así que dame comida Eh... Hay comida por ahí en los barriles ¿Cómo? Secretos perdidos de Otora De Otroca De Otroca De Otroca De Otroca ¿Dónde está? Eh... Ya aquí, ¿qué será acá? Ya está ¡Captain, we followed you! No, hay que sacar el... El tesoro Tú seas el puto capitán ¡Captain! Oh my... ¡Captain! Eh, guon capo A la primera, toma Si todo es con... Unos gusanos de mierda ahí Y... No me da... Encontramos oro Me sirve Vámosle Y cayó justo en la isla, bien y todo, eh ¿Qué? Estaba conduciendo yo... Manolet No, me refiero a que este sujeto... Que llegó... ¡Pum! Cabó y al tiro le echó un tono... Pero es como... Bueno, tratando de alinear dónde... Ah, sí, guon... O tuvo suerte... Que también es posible... Yo creo que tuvo pura cuea... Vuela... Tú eres un luky, man ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué guon! ¡Ey! ¡Oh! ¿Qué hizo? ¡WTF, man! ¡Oh! ¿Y para qué será eso? ¡Ey! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! Tenemos mucho que aprender de este juego todavía Sin él, el bale no es útil... ¿Está claro que vamos directamente a ese torneo? No, yo diría que vamos más que nada a esa cosita No sé... Si para allá estamos yendo... O al morado... Una vez más... ¿Dónde vamos? Escribe en inglés, hijo de puta... ¿Cómo escribo en portugués? Una portugués de fantasma... Ah... Ok, ok, ok... Quiero saber cuánto años tiene así por curiosidad... ¡Captain! ¿Cuál eres tú? Ah mira ahí entró mi amigo... ¡25! ¿Se podrá unir esto? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Wonderful! ¿Qué suena? ¿Qué suena? Estamos en... Ven... Ven aquí... Ese huracán me está dando miedo... ¡Vamos para allá compañero! ¡No hermano! Graba esta hueá... Estoy, estoy, estoy... No he parado de grabar en ningún momento... Graba, 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 graba... Eh... 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 ¡Dios! Pero es que... ¿La fortaleza es la de la derecha y la de la izquierda o todo esto en general? ¡Dios! ¡Qué mierda! Y yo... Toma balas de cañón por si acaso... Toma balas de cañón... ¡Uy! Hay como cuatro barcos hermano... Toma balas de cañón y toda la mierda... Eh... Carga los cañones al toque... ¡Dios! ¡Qué piscina! Tenemos... Tres al frente y uno a la izquierda... ¡Que no avancen! Dice... ¡Nos van a parar! Intentadlo... Ya... ¿Preparado Manolete? ¡No! ¡Jajaja! ¡Estoy emocionado! La contienda es desigual... ¡Puta madre! ¡No le pego una mierda! ¡Jaja! ¡Yo tampoco! ¡Uf! ¿Será que hay que dispararle a los fuertes? Yo no lo entiendo nada... Este... ¡Vamos a ver esto! ¡Está uno menos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Speaking English! ¡Captain, por favor! Ah, la fortaleza Uy, ya tenemos uno adelante Obvio, obvio Perfecto, uno menos Uff, creo que nos pegaron Si, si, creo que si Están hundiendo el barco abajo Si, 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 estoy reparando Adiós Oh, está épica esta batalla Mira el tornado Tengo hasta miedo Estoy hasta emocionado Como si no fuera mi primer día de marinero Tantas batallas que tiene este viejo Lodo de mar que se sorprenda por unos cuantos Barquitos de mierda Pero es que mira, hay como Tres más O sea, tres más y la fortaleza ya Eh, nos disparan de la fortaloide No puedo girar más a la derecha ¿Le llegan o no? Toma, si le llegó Al arco Bueno, la llanto de nada Vale, me quedé sin munición Me quedé sin munición Uy, no llegó, no llegó De lleno Vale, repara el casco, repara el casco No me quedé sin munición No me quedé sin munición Ah, ahí me caí ¿Viste el barco? ¿Viste el barco? No, la costes ¿Cómo que se vio el barco? Vamos cabrón Marola pesada, clase 23 Eh, le regamos los fortaloides Bueno, bueno, bueno Sí, no sé qué pone tantos Bueno, bueno, bueno Hablan inglés, jacuwea Ah, hay que destruir las tres fortalezas Cap time, oh my cap time Personas, esta noche Cenaremos en el infierno We will dinner in tu inferno Ah, la aplica El English con el Latin Hostia, vamos a chocar We will crash Uy, casi, justito Un sonto el ancla No, me tiró el ancla Me tiró el ancla el sujeto Ah, en volar hay que buscar algo No sé Parece que sí, eh Se va a tirar Sí Uah ¿Se tiró solo? Sí ¿Cómo? No, pasé cagando Yo preferí venir nadando Porque tampoco cae... ¿Cómo te tiráis solo? Te entráis al cañón y... ¿Candadito chino? Y disparáis nomás No tenés que... No tenés que hacer nada más ¿Cómo la otra vez me sabí que yo te disparara? Que sí se puede Hace poco lo descubrí, de hecho Te voy ¿Qué hay ahí arriba? Cajitas de estas fantasmales Hostia, me rompí el tuyo Vamos a borrarla ya, Manolete, eh Allí estoy viendo Estaba acá en este lugar Yo creo que hacemos esta misión con el compañero Y después nos vamos ¿Por qué? Porque si no me va a quedar muy largo Y después me va mucha más pereza editarlo Te está tratando de atrapar Sí Ayuda, me culo No te muevas, pues buena Te quito, man ¿Puedo probar? Ah, es que no llega por el ángulo acento a tu izquierda Ay, sí Bueno Todo aquí yo Yo voy a venir Sim Ya está Ajusten el curso de las velas Queridos crumetes Dios, que pisea Todos los cañones cargados Y además que hasta con la música Que suelto Sí Ojito que nos vamos quedando sin Sin balas de cañón No, es que hay uno que parece que está junto con otro Pero es que hay otro que también tiene 33 ¿Cómo? Tiene 33 ¿Qué cosa? Balas de cañón Sí, esas son las únicas que hay Ah, no Y acá en las cajas hay más ¡Hostia! Compañero A las posiciones, amigo Tenemos uno adelante y dos a la izquierda Obvio, obvio Y la fortaleza, obviamente Focusemos ¿A qué le hacían focus? Eh, a la fortaleza, diría yo Me parece correcto He envidado los rayos de atacar a las fortales O sea, no es como que lo ataquen Es como que lo alimentaran a las fortales No, ¿verdad? Puta madre Aprieto el botón que no es Toma, fortaleza destruida Cacha, la destruimos el toque Simp Ah, vale Con que simp en el portugués es sí Maravilloso Simp Simp No había mucha razón ahí, pero ¿Cómo me tira el cañón? Tenís que descargar la bala primero ¿Eh? Ah, coño Asimismo Puta madre Puta madre, opel Me tenés que dar la vuelta igual Era un poquito más No, amigo Era un poquito más allá ¿Estás en el mar? Ay, hermanito mío No creo que podamos ir para allá a buscarte No, tranquilo, hay una sirena aquí Y mejor porque si doblamos nos vamos directo al tornado ¿Y cuál es el problema? Oye, Seba, acá en este tornado ¡Dios! ¿Puedo? Ah, no te vuelve la bala Ah, no te vuelve la bala Candy disparando No te vuelve la bala Aquí está la fuerza de la ID A lo mejor nosotros gastándole bala a este bus que... ¡Hostia! Uy Nos pegó de lleno Repara, 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 repara Pregúntate, repara, repara Pregúntate Pregúntate cayó, cayó, cayó. ¡Hostia! Uy, qué huevo. Explotó, compañero. Vi la onda expansiva y todo. Mira, el tornado era una fortaleza, mira. Tenemos que hacer también si no hemos seguido. Sí, totalmente. Ahí como hay un portal, ¿o no? Ah, no, es un barco. Como que te hubiera una hora, ¿no? El barco de atrás, lo estoy viendo. Sí, sí, sí. Ah, que están abriendo todos los portales para aparecer. Dios. ¿Y en dónde tomamos esta misión? No lo sé. Está bueno. Eh, ¿qué hacemos ahora? Está girando, no sé por qué. Bueno, tú, contra el capital. Destruímos la fortaleza que apareció ahora. La fortaleza mayor. Eso. Habla bien. No me mete palabra. Lo bueno es que le aplica el inglés, pero parece que no sabe escribir inglés. Sí. Igual es más rápido. Sí, que es que va en su día, hermano. Así no vamos a estar con la dinámica guays. Ya. Preparado, preparado. La verdad es que yo un poco. Puta, me robaste el cañón que yo tenía cargado para mí. Eh. Te temo a hacer mucho. Como que igual yo me estoy acostumbrando un poco a disparar con los cañones, eh. Igual. Uno menos. Ya vamos a la fortaleza. Ojo pa... ...pa reparar. Uy. Uy, lo que dispara, loco. Dios, ellos nos están hundiendo. Ay. ¿De verdad? Sí, ven a poner un par de tabletas aquí. Ya, ya, ya. Cuidado. Cuidado. Suena como a... ...a Google Translate. Oh, ya, voy. Y este pues no está haciendo nada. No lo he visto ni cargar un cañón ni... ...al capitán aquí, aquí tranquilo. Chucha, amigo. Ayúdenme a reparar. Bueno, yo estoy disparando y tratando de que no se llene de esta mierda con... ...con agua. Ya, dispara. Trata de dispararle a la fortaleza. Pero este bueno está aquí en el timón no hace nada. Es que es un capitán cómodo. Oh, chucha, su madre. Jeje. Sim. ¿Qué es? Sí, culo. Jeje. Menabar, eh. Jeje. Hostia, qué color. Uy. Oye, hay un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco barcos. No cuente, un solo dispara que no estamos sin munición. ¿Será que si destruimos el fuerte se van los barcos? No los he. Pero es mejor disparar a nada. Tengamos la esperanza. Puta madre, me quise invadir. Son chuecos igual que nosotros. Ah. Son chuecos igual que nosotros. Como nosotros son chuecos igual que ellos. Sí. Yo reparo, yo reparo. Hostia, puta. Me estoy quemando. Ay, payo la concha que me quema. No, el timón. Puta madre. Uy, se está quemando el barco. Apáguenlo, apáguenlo. Nuestro capital, no sé qué me lo hace. Ahí está disparando él. Esto está al lado de la puertaleza. No tengo munición. No tengo munición la concha. Ahí en las cajas de arriba. Puta madre. Ahora me quedé sin... Sin a metropórico. En las cajas de suministros de arriba. ¿De verdad se acabaron todas? ¡Ay, hermano! No creo que se hayan acabado. Si no, hay que darse vuelta y ir a buscar los suministros de los... ...de las fortalezas que rompimos. Oye, qué tensión, qué tensión más grande. Ah, pero no vamos mal, no vamos mal. Loco, acá está lleno de balas. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, weón, lo han dicho todo el rato. Eso, muy, muy vago el aquí. No, es decir que en el marco. Acá arriba, en las cajas que les dije de suministros. En esas de... ...pantasmales. ¡Oh, la la! Es como 60. Eh, ¿por qué eres como de...? ¡Date vuelta! Viste, eso pasa cuando nuestro capitán es un cobarde. ¡Sos un cobarde! ¡Deja de decirte que sos un cobarde! Recarga los cañones por dentro. De hecho, ni siquiera sé cómo se pone ese nombre. Pero bueno, yo también quiero tener un nombre... ...APT Polico de abajo. El... El título. Pero por qué tenis título yo, no? Esa es mi pregunta. Yo creo que sí tenis. Vais al... ¿Cómo se llama? Al cofre de ropa... Ah, no, no, no. Eran cosmeticus. A ver, estábamos un segundo, vuelvo al tiro. ¿Cofre de equipo? No. ¿Cofre de no sé cuánto más? ¿Qué? No. Bueno, no importa, que estamos en plena guerra. Tenemos que seguir. Dios. Uno. Dos. Tres. Como siete barcos, cuento. Ahí está. Estoy listo. Y... No, estoy listo. No. Ciér LCD. Celenotraивает. Me están Holland. A ver, ahora quiero más. Matemos los barcos. Ya, ya. Hay uno menos. No sé si se van simplemente o... ¡Usta! Negro de mierda, me cagaste con el timón. Uff, me lo puse imperfecto para la Fortaloide. Ahora, ¿quién acribilla? ¿Quién? Eh... Creo que aunque haya diálogos igual. Sí. Creo que nos están shagando con el extremo de ahí, ah. ¡Dios, el barco! Yo reparo, yo reparo. ¡Puta madre! Ya fue la bala Narnia. ¡Puta madre! Ya fue la bala Narnia. Aquí creo que había un barco. ¡Hostia! ¡Puta madre! ¡Ay! Pero es que no dejan de salir. Entonces destruyamos la fortaleza primero. Si haces que hacer, pero tampoco lo escupar sería que le hiciéramos daño. No caen el capitán. ¡Por favor que no me vaya sacando agua! ¡Que el que saque agua! ¡Que no undimos! ¡Que el que saque agua! Ya sacamos, sacamos, sacamos Dios Destruimos una torre Vale, dale, dale Hay que pegarla a un punto en específico Me parece correcto Tú, tú tranquilo No, no, brújula, no, coño Destruí otra torre Tú, tú disparando y yo aquí haciendo esto Esto no se ve bien para mi imagen de YouTube Igual es progreso, igual es progreso Esto no se ve bien para mi imagen de YouTuber Ponte tú a hacer la febrera especial y hago la divertida Ay, si yo estaba haciendo esto recién Por eso debería seguir Igual casi nos contimos ¿Qué qué? ¿Si fueron? Se nos pegaron como cuántos, siete cañonazos de alielo así Menos mal que somos varios Bueno, varios, varios, varios ¿Pero somos tres? Somos más que dos ¡No! ¡Chocáis! No me la conté ¡No! ¿Chocamos? Ay, manito ¡Dios! Ayúdenme al ancla, al ancla, al ancla, al ancla Pongo una mierda y ya se sale el tiro Dale nomás, dale nomás Ya está Estoy haciendo el avión Tu sigue, tu sigue Si, si no estaríamos muertos Dale Ya, tiré otra torre ¿Otra que tanto? Creo que queda una Y quedan hartas balas de cañón todavía ¡Dios! ¡Por Dios! Tiré otra Creo que quedan dos Está bueno ¡Juta madre! Me está dando justo la vuelta Bueno, no estoy ni en ángulo cerca para disparar esta hueá Tienen que caer la última, la última Bueno ¡Bien! ¿Será que ahora podremos? Aunque están los barcos, hermanito mío No tengo una escuta, iba a preguntarle al capitán ¡Ay, compañero! Yo reparo, yo reparo ¡Envláquese! ¡Un saludo a tres! ¡F AH! ¡Ves! ¡Que destruí la parte por parte! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué pusida! Creo que ya está, ¿no? Parece que sí. No veo ninguna parte verde. Mira la cantidad de cajas que hay por el suelo, el botín, todo. Sí, esos son de los barcos. Deberíamos matar a los barcos primero. Ahí queda otra torre parece. Eso verde. No, no. No, no, no sé. Hay que matar a los barcos primero, ¿no? Dale, cabrón, dale. Bueno. Ahora sí. Ay, manito, ¿qué es eso? Ah, no, se están yendo los barcos. Buena. Terminamos. Déjame la vuelta, déjame la vuelta. Oh my God, finalmente. Bueno, 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 bueno. Oh, qué buena es toda esta travesti, ¿eh? Rating work. Rating work. Hay que ir a ver qué nos ha ganado. Unos pedacitos de pan así todo roñoso. El que ahorita se caga con todo el oro. 500 pesos cada uno. Y me trae Jill Weld. Lo bueno es que espero que la música se escucha viendo así me evito ponerla en la edición después. Porque está bastante épica. Sí. Eres un negro. Sí, por lo menos soy hombre. Porque yo soy una defensa que no tiene nada. ¿Cómo es Chris como una vieja culiada? Pero es que mira esta... Oh, qué bonito. Tío, mira. Ahora con el amanecer aquí todo. Ya. A zarfar, coño. A ver... ¿Quién se atreve a ponerse a... A nuestro mandato? Con este compañero dominamos los siete mares. Sí, bueno, yo creo que vamos a... Oh, 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 oh. ¿Qué le pasó? Este sujeto ya está arriba. Nuestro capitán ni siquiera había bajado del barco. Caleta, weón. A llevar las cosas nomás. A ver. Tíralas para acá nomás. Yo las voy recogiendo de... Ah, puta. Si hubiésemos dejado el arpón a cerca. Hubiésemos la cerca y con el otro con el arpón las recogía. No sé, todavía se puede yo creo. No sé. Ponela en esta ventana, mira. ¿Dónde? Aquí, bueno. Ahí. Ah... Hacia la izquierda, pero ahí arribita. Nah. ¿Eso era todo? Sí, eso era todo. ¿Y por qué sigue yendo mi capitán? No sé. ¡Qué buena estrategia! Sí, me gustó la travesía. Ah, mira. Ahí hay suministro. Voy a ir a buscarlo. ¿Me agarráis con el arpón? Uf. Con o sin arpón. Todavía no, pues bueno. Es que quería ver si a lo mejor los podía pescar yo mismo desde aquí. ¿Y qué son? Ah, son suministros. 50 minutos. Buah. Y fueron con 45 del puro PTKM de pelea. Me agarráis, me agarráis. Perfecto. Nada, tú un maestro con el arpón ya. Sí. Ok, yo creo que este lo voy a dejar por aquí y estaría, ¿no? Tenemos de todo. Yo creo que lo dejo por aquí y ya estaríamos, ¿no? Sí, si querís cortalo para cuando estemos cobrando o algo así. Sí, no sé. Nada, eso no me interesa. Ya está. Hasta aquí llego yo ahora mismo. ¡Eh! ¡Qué bonito! Hoy puso otra gema. Yo creo que sirve esto. A ver, a lo mejor no corto nada porque ahora viene el gordito y nos dice algo. Bueno, ahora. Eso fue una aventura valiosa de una verdadera legenda. Yo mantengo el barrio seguro y seguro. ¿Quién sabe? Puedo incluso llamarte a ti para usar sus poderes antes de mucho tiempo. Tus aventuras de pronto no serán olvidados aquí y en el mar de Dammoth. ¡Esto es un mar de Dammoth! Pero los piratas como tú a mi lado. Me siento confidente de que podamos proteger nuestro camino de la vida de aquellos que buscan destruirlo. O que es el mar de Dammoth, que es un mar de Dammoth para aquellos con aventura en sus corazones y miscades en sus corazones. Aquí es a ti y a todo lo que has hecho para este maravilloso y maravilloso de nuestro. Una travesía completa, listo. Ahora sí, maravilloso. Bueno. Ahora es cuando digo... Adiós. Adiós.